Amigos, quiero informarles que escogimos el día de hoy, como lo mencionó el general Sandoval, y lo sabemos todos, la revolución se hizo en ferrocarril y a caballo, y tiene que ver mucho este anuncio con nuestra revolución, me llevaría tiempo argumentarlo, pero se escogió este día, lo resumo, para publicar el decreto, hoy aparece en el diario oficial el decreto que establece el regreso del servicio de trenes modernos de pasajeros con la utilización de 17 mil 484 kilómetros de vías férreas e instalaciones que fueron concesionadas para servicio de carga, y ahora se van a utilizar también esas vías férreas para el servicio de trenes de pasajeros, lo cual incluye la operación en una primera etapa de las rutas México, Veracruz, Coatzacoalcos, Aeropuerto Felipe Ángeles, Apachuca, México, Querétaro, León, Aguascalientes, la ruta Manzanillo, Colima, Guadalajara, Irapuato, la ruta México, San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo Laredo, México, Querétaro, Guadalajara, Tepic, Mazatlán y Nogales, así como Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad Juárez, considerando también las estaciones que se encontraban en operación antes de 1995 cuando se suspendió el servicio de pasajeros. Esta decisión la tomamos porque los viajes en tren serán más económicos, cómodos, menos contaminantes, pues pueden electrificarse las vías. Es un transporte público más seguro y se incrementará la movilidad de la población desde las principales ciudades de México hasta la frontera norte. ¡Que viva la Revolución Mexicana! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!